Viento, dale aliento a mi corazón Lluvia, borra estas lágrimas que son de mujer enamorada Mujer que hoy dará su vida Y que por él está perdida, sola y llena de temor Esa mujer soy yo Miedo, debo hacerlo sin mostrar temor Siento que hay momentos en los que el amor pone a prueba tu valor En medio estoy de la tormenta La oscuridad es tan intensa Habrá una luz Tras la tempestad La lluvia cesará Soy una hoja al viento que muy lejos llegará El tiempo pasará El miedo acabará Será el final Nada que haga pueda ser Cambiará lo que por él yo siento Y por mucho que pase el tiempo Él nunca sabrá Cuánto dolor Por él Callaré Y lo haré por amor Con los años se acabará Mi dolor Todo será por amor Es por amor Es por amor Será el final Aunque él no sepa que yo di Tantas lágrimas en la tormenta Yo siempre estaré Junto a él Por él estoy aquí Me entregaré Y lo haré por amor Y lo haré por amor Si sigo en pies Por amor Por amor Por amor Por amor ¡Gracias!